de que hace falta, lógicamente, utilizar ese poder que tienen las palabras, esa seducción que pueden tener las palabras, y eso es lo que de alguna forma hemos recogido en esta programación, que pensamos que es muy completa porque efectivamente trata todo, desde la moda a las artes plásticas, pasando por la oralidad, la música, el teatro, la danza, el cine, la literatura, absolutamente todo, lo tratamos y siempre con ese leitmotiv de las palabras. Es una de las patas importantes de la programación, y concretamente hacemos como siempre, hay una noche más dedicada a la creación aragonesa y otra más dedicada a la creación nacional e internacional. Dentro de la creación aragonesa, que la llamamos BLEEP, que es el BLEEP, es como un festival dentro del festival, eso será el día 27 de octubre, este año hay una novedad importante, y es que en lugar de hacerlo en el Palacio de Congresos, que es donde lo hacíamos habitualmente, el BLEEP este año se esparte por todos los bares y locales y espacios de la ciudad. Es decir, se da como una ruta, este año el BLEEP es una ruta, entonces lo que hemos hecho es como cada uno de estos bares y espacios de huesca está como especializado en un tipo de público, un tipo de música, etcétera, etcétera, hemos llevado ese tipo de música a cada uno de esos lugares. Es decir, que nos gusta que Periferia sea un festival real, con el término real, pero también digital, que también llevemos al terreno digital lo que sería el tema de este año de Periferias, que son las palabras.